Esteban Granero, pirata. A Granero le ha acompañado el apodo de «el pirata» desde mucho antes de ser profesional. Al jugador español se le conoció así de origen porque acostumbraba a no peinarse y no afeitarse. Desde entonces el propio futbolista celebra los goles tapándose un ojo en honor al parche que lucen muchos piratas.